Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos coleccionistas, amigos de YouTube, mis amigos. Aquí estamos un día más, ya veis, son monedas de 25 pesetas de Castilla-La Mancha. Como verán, todas tienen círculo, vamos, lo que es el canto ancho, se mistura con las letras. Son 5 monedas con canto ancho de 25 pesetas de Castilla-La Mancha. Bueno, yo os voy a dejar que disfrutéis de ellas. Ya veis, se mistura con el 2, aquí se mistura también por aquí, aquí se mistura por las letras. Le voy a dar la vuelta que la veis por la otra cara. Son 5 monedas con canto ancho. Esta primera, ya veis, por esta cara no tiene el canto ancho. Sin embargo, estas ya sí, ya veis, ahí tenéis España, tenéis el Quijote, tenéis el Molino. Se mistura el Molino y el Quijote con el canto, ya veis, canto ancho. Os lo voy a pasar ahí poco a poco, que lo veáis por cada moneda. Veis, aquí ya este canto está bien, sin embargo, por la otra cara ya se ve ancho. Por aquí ya está canto ancho. Bueno, pues eso es, tengo 5 monedas de Castilla-La Mancha con canto ancho, amigos. Ahí vos lo voy a dejar. Castilla-La Mancha, 1996, canto ancho. Venga, vamos a ir a por más. Venga, antes de ir a por más, voy a agradecer que veáis mis vídeos, mandaros un abrazo. Espero que estéis bien. Y ahora sí, ahora vamos a ir a por otros. Venga. Gracias. 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 Gracias.